Estoy hablando en particular de personas que estuvieron en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Voy a poner dos ejemplos, pero esto es un tema tan complejo que tendríamos que poner nombre, apellido y seguir las trayectorias de estas personas que ahora son consultores independientes, que tienen participación muy importante en muchísimos foros, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Podemos dar un seguimiento de todos sus mensajes en redes sociales, de todos los mensajes y las participaciones en estos distintos foros de energía, obviamente con un interés en crítica esta propuesta de reforma al sector eléctrico y todas las demás decisiones que ha tomado el actual gobierno de México. Y esto se puede dar un seguimiento muy básico, por ejemplo, en sus cuentas de Twitter. Estoy hablando, por ejemplo, del señor Gonzalo Monroy, que es un consultor en energía. Gonzalo Monroy participó en la Secretaría de Energía durante el periodo de Felipe Calderón. Estoy hablando también, por ejemplo, del señor Eleazar Castro. Él también, ellos todos están vinculados a través de redes en el internet, en particular en Twitter. Ellos escriben en una publicación que se llama Energía Debate, que ya está aquí, ya capturó algunas de las intervenciones nuestras. Y, por ejemplo, este señor Eleazar Castro es ahora consultor independiente en materia energética y fue supervisor de la ejecución de subasta de energía del sexenio pasado. Pienso también, por ejemplo, en Montserrat Ramiro. Montserrat Ramiro fue comisionada en la CREI y ahorita es consultora y es fellow en el Woodrow Wilson Center. Pienso, por ejemplo, en Lourdes Mergar. Lourdes Mergar también fue funcionaria durante la administración de Enrique Peña Nieto. Este tipo de personas, también puedo mencionar a Pedro Sárate, a Abril Moreno. Ellos ahora dan atención a empresas transnacionales porque son consultores en este sector. Y, bueno, de alguna forma aquí podemos ver el vínculo entre también otro tipo de actores como Claudia X. González y todas las personas que están tanto participando como miembros o como en el Consejo Consultivo de Plataformas como INCO o México Evalúa. Las relaciones que existen entre aquellos que llamamos cabilderos o lobistas en contra de la reforma energética y cómo ellos empiezan a hacer consultoría después de haber trabajado, algunos de ellos, en el sector público durante las administraciones pasadas. Durante la administración de Enrique Peña Nieto y Felipe Caderón, trabajaron en varias posiciones, en la Secretaría de Energía, en la CREI, en Petróleos Mexicanos. Y, de alguna forma, fueron también personajes importantes para la aprobación y para también toda la discusión de la aprobación de la reforma del 2013.